¡Hola, videovidentes! ¡Muy buenas! Y para hacer esta deliciosa minestrone, o minestrone, como dirían los italianos, necesitaremos verduras, un poco las que queráis. Como sabéis, es una receta italiana que se hace con verduras de temporada. Yo hoy tenía en la nevera pimientos, zanahorias, alcachofas y puerros. Y tomate, que sí es conveniente ponerlo siempre. Y aparte de las verduritas que más os gusten, vamos a necesitar alubias. Lo normal es ponerlas blancas, pero como a mí me gustan más las pintas, pues son las que tenía. De ahí el nombre que le he puesto, minestrone, canela fina, caldo de verduras, queso parmesano en polvo, sal, tostoncitos de pan, pimienta y aceite de oliva virgen extra. Pelamos y cortamos todas las verduras, menos los tomates, en trocitos pequeñitos. Las salpimentamos al gusto. Ponemos el caldo en la cazuela donde vayamos a hacer la sopa. Y cuando empiece a hervir, añadimos todas las verduras, excepto los tomates. Y dejamos que hiervan hasta que estén blanditas. Y mientras se van haciendo las verduras, pelamos y cortamos los tomates en trocitos pequeños. Salamos y ponemos un poquito de pimienta. Enjuagamos las alubias. Y en este momento me gustaría pedirte que si te está gustando el vídeo, me des un me gusta. Y si te está gustando un poquitín más, te suscribas. Muchas gracias. Y vamos haciendo los tostoncitos de pan. Ponemos un chorrito de aceite de oliva en una sartén. Y vamos friando el pan. Yo normalmente, para hacer los tostoncitos, utilizo las tapas del pan de sándwich, que siempre van dando vueltas por ahí y nadie quiere. Pues para esto vienen fenomenal. Y cuando estén doraditos, los reservamos. Cuando las verduras estén blanditas, añadimos las alubias. Los trocitos de tomate. Y dos cucharadas de queso parmesano en polvo. Integramos todo muy bien. Y dejamos que se junten los sabores durante más o menos 5 minutos. Y cuando vayamos a servir la sopa, la acompañamos de los crujientes tostoncitos de pan que hemos hecho y de queso parmesano en polvo. Y ya solo nos quedará servir y disfrutar esta maravillosa minestrone canela fina que está divina. ¡Suscríbete!